Bueno, fue ante este panorama, pero especialmente más complicado lo que se dio en la ciudad de Buenos Aires, es que el Banco Central de la República Argentina dispuso que continúe el pago de jubilados y pensionados y de beneficiarios sociales también durante el fin de semana. Operativos que se van a mantener incluso el día lunes y martes de la semana que viene. El Banco Central ordenó en el transcurso de esta mañana que las entidades financieras que pagan jubilaciones que abran el próximo sábado, mañana y el domingo para cumplimentar el pago de jubilados y pensiones. Y de esta manera descomprimir la situación en las sucursales donde hoy, como lo vemos, se agolparon miles y miles de personas para poder acceder a su sueldo en efectivo con el cobro en ventanilla. En Santa Fe, como en todo el país, muchísimas personas realizaron estas largas filas donde desde la madrugada estaban ahí en las puertas de los bancos para poder percibir por ventanilla sus beneficios sociales. El presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pese, emitió una circular durante el transcurso de esta mañana para ordenar a las entidades públicas y privadas que abran sus puertas el sábado y el domingo en un horario habitual, como si fuera un día hábil. Recordemos también que el Banco Central dispuso oficialmente que las sucursales de estas entidades bancarias y financieras solamente van a abrir sus puertas para estos días el fin de semana y hasta el martes 7 de abril en sus horarios habituales, según la localidad, para atender sólo a jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones, como así también de planes y programas sociales que sean abonados por la ANSES o por otro ente administrador de pagos. Y como se esperaba, bueno, muchas personas comenzaron a hacer fila en los bancos, situación que puede repetirse durante el fin de semana, incluso hasta el próximo martes. Y al respecto, Claudio Cilardi, secretario general de la bancaria Santa Fe, estimó que en el día de hoy cerca de 15.000 personas pasaron por las cajas para cobrar sus aderes. Desde hoy hasta el martes sólo se pagará a jubilados, pensionados y a quienes perciben la asignación universal por hijo y otros beneficios sociales que dependen de ANSES. Desde la bancaria subrayan que a los bancos sólo deben asistir quienes no tengan tarjeta de débito o aquellos que no la han activado. Nosotros cuando veíamos que la política no había tomado nota de lo que iba a pasar, salimos del crimen bancario a plantear la necesidad, por eso nos llamamos al ministro de seguridad de la provincia, después convocamos a los intendentes y presidentes comunales, en la ciudad de Santa Fe el intendente nos pone a disposición la Secretaría de Control con una reunión importante que hizo ayer y hoy encontramos una ciudad que hay más de 15.000 personas haciendo colas, ordenadas, que era lo que buscábamos porque sabíamos que iba a haber mucha gente, le pedimos a la gente que haya distanciamiento social. Creo que debe ser una ciudad más ordenada del país y no es la más ordenada y la verdad que hicimos una tarea en conjunto, los banqueros y con el gremio puertas adentro y puertas afuera trabajamos muchas instituciones financieras con la Secretaría de Control y el Ministerio de Seguridad de la provincia, la verdad que hay un ordenamiento importante en la ciudad y después pedirle a la gente que haga el respeto que tengan que tener de la cola, que ya eso es más lo que depende de cada ciudadano lo que podamos hacer de las instituciones. ¿Cuáles son las entidades que están cumpliendo esta tarea y con qué cantidad de personal? Yo voy a decir las que más están pagando, porque hay otras sucursales que tienen menos. Bueno, arrancamos por el Banco Santa Fe 25 de mayo y Mendoza, Nación Tucumán y San Martín, Colombia 25 de mayo, Bersa de Cortada, Falucho y San Martín, Macro de La Rioja y San Jerónimo, Macro de 25 de mayo casi Boulevard, las tres sucursales que están en Aristóbulo del Valle y Galicia que son Santa Fe, Macro y Nación, Macro de Blasparera, Credicop y La Flora de Blasparera, esa Credicop es uno de los que va a tener mucha gente junto con el de Santa Fe y Macro de Blasparera, después están las sucursales del Santa Fe con mucha gente de General Paz, Facundo Subiría, Barranquita y la que se llama Abasto en Avenida Freire, que son las sucursales que más están teniendo gente, espero no haberme olvidado ninguna, de las zonas de las que más gente tienen, de los más jubilados cobran, más asignaciones tienen. Y aclarar que en el Santa Fe tenemos además de los de ANSES el pago de las jubilaciones y pensiones en la provincia. ¿El personal es el máximo disponible de cada entidad? En todas las sucursales se puso el máximo disponible y en el caso del Banco de Santa Fe, le pedimos a la organización que contrate compañeros y compañeras que han estado trabajando el verano, que tienen experiencia, y también se reforzó con compañeros contratados para el día de hoy.